Bienvenidos a este último módulo del curso. Soy Ana García Balcárcel, también me van a acompañar Verónica Basilota y Marta Martín del Pozo para hacer una síntesis de las ideas más relevantes de las temáticas que se han analizado en este curso. Tendencias emergentes en investigación educativa. De este modo se aludirá a los siguientes temas. La construcción del conocimiento educativo en relación a las nuevas epistemologías emergentes, los diseños de investigación emergentes, las derivas en investigación educativa y social, los modelos emergentes de análisis de la información en la investigación educativa. A continuación vamos a tratar el módulo 1, la construcción del conocimiento educativo en relación a las nuevas epistemologías emergentes. En este módulo se han tratado las epistemologías del sur, las epistemologías feministas y las epistemologías ligadas a la reflexividad y la complejidad. Las epistemologías del sur se caracterizan por la crítica poscolonial, posoccidental al proyecto de modernidad capitalista, aludiendo a la colonialidad del poder, del saber y del ser. La colonialidad del poder es un sistema de múltiples formas de jerarquías sexuales, políticas, epistémicas, económicas, espirituales, lingüísticas y raciales de dominación y explotación a escala mundial. Por otra parte, cuando se habla de colonialismo del saber, se habla de una red de saber-poder que ha generado un tipo de poder disciplinario que caracteriza a las sociedades e instituciones modernas. Por último, en lo que respecta a la colonialidad del ser, cabe señalar que este modelo epistemológico planetario occidentalista se convierte en una máquina poderosa de subalternización del conocimiento y de epistemicidio de formas alternativas, dominadas y subyugadas del conocimiento, según Silva, 2001. En cuanto a la epistemología feminista, se presenta como una opción de acceso y creación de conocimientos no hegemónicos, sino diversos y transformadores, tratando de romper con la visión del mundo desde su estructuración dicotómica y jerárquica, hombres-mujeres, negro-blanco, rico-pobre, definida como colonial y patriarcal. El principal objetivo de la epistemología feminista será transgredir el orden dominante, y para ello propone conocer y visibilizar cómo los constructos del género han influido e influyen en la práctica investigadora. La epistemología feminista critica la construcción tradicional de las ciencias y el conocimiento bajo el punto de vista masculino. Para ello, la epistemología feminista apuesta por el pluralismo metodológico o la investigación así participativa feminista. En lo que respecta a las epistemologías ligadas a la reflexividad y la complejidad, último punto de este módulo, en los trabajos realizados desde esta perspectiva subyace una denuncia del paradigma de la ciencia clásica erigido sobre la epistemología positivista y la filosofía de la modernidad. Además, el discurso de la complejidad concibe la educación como una actividad reflexiva, en el sentido de asumir una nueva posición para las y los participantes respecto de los procesos de reflexión en y sobre la práctica educativa. El conocimiento únicamente es posible a partir de la incorporación del sujeto de conocimiento en aquello que conoce y que, por lo tanto, construye. La educación, entonces, debe concebirse en tanto sistema observador. En el módulo Diseño de Investigación Emergentes, se estudian tres enfoques de investigación que pueden ser aplicados al ámbito de la educación y son la investigación participativa y colaborativa, la investigación sociocultural y la investigación basada en el diseño. En primer lugar, la investigación participativa y colaborativa cuenta con un amplio recorrido y tradición en el ámbito de las ciencias sociales que se sustenta en tres elementos fundamentales. Es una metodología para el cambio, fomenta la participación y la autodeterminación de las personas implicadas en las situaciones sociales que se investigan y persigue la integración de conocimiento y acción. Este enfoque puede beneficiar tanto la investigación como el ámbito de la práctica, porque proporciona un puente que vincula ambos elementos. Además, puede adoptar un carácter horizontal cuando ocurre entre colegas o jerárquico, cuando se trata de una investigación entre profesionales con diferente estatus, dedicación o formación. En cuanto al enfoque histórico, cultural o sociocultural, están marcados dentro de la psicología cultural. La novedad de este enfoque radica en la incorporación de la cultura como elemento fundamental en la formación de la mente. La principal premisa de este modelo es considerar que los procesos psicológicos humanos derivan de la actividad social. Además, considera el aprendizaje como un proceso participativo, interactivo y contextualizado. En relación al último enfoque, el enfoque de investigación basada en el diseño, se define como un estudio sistemático de diseño, desarrollo y evaluación de intervenciones educativas. Su finalidad es ofrecer soluciones a problemas educativos complejos. La investigación que aplica este enfoque busca una influencia directa en la práctica docente y también contribuir a las decisiones sobre política educativa. Este modelo consta de una serie de estadios o fases. La primera es la investigación preliminar, que abarca la evaluación de las necesidades y análisis de contexto, revisión de la literatura, desarrollo de un marco conceptual o teórico. Luego, a continuación, tenemos la fase de prototipo, que consta de interacciones, cada una de las cuales es un microciclo de investigación, y la fase de evaluación, que sería una evaluación semisumativa para concluir si la solución o intervención satisface las especificaciones predeterminadas. Tanto este modelo como los dos anteriores, que hemos visto, suponen una aportación importante en el ámbito de la investigación educativa, aportan nuevas perspectivas para la renovación y ayudan a interpretar y comprender los fenómenos educativos en su contexto, así como incrementar la relevancia de la investigación para la práctica. Hablaremos ahora de las derivas en investigación educativa y social. Este tema hace referencia a los movimientos de investigación educativa comprometidos con la sociedad y la transformación social. Concretamente, se han explicado conceptos de investigación fronteriza y militante, etnografía digital e investigación centrada en las artes. Veremos estos tres movimientos brevemente. La investigación fronteriza se sitúa entre el activismo y la investigación. Trata de fortalecer los vínculos entre la academia y la sociedad y no acepta la estandarización en la producción de saberes. La investigación militante, por su parte, trata de rescatar la voz de colectivos que tradicionalmente han estado silenciados. Participa en movimientos centrados en la justicia social y propone el cambio y la transformación social mediante procesos colectivos de reflexión y autoformación. La etnografía digital se enmarca en una perspectiva antropológica y pretende comprender las prácticas sociales y, en concreto, también las referidas al mundo educativo, indagando sobre el significado de las acciones para las personas implicadas. Este movimiento tiene muy en cuenta los contextos virtuales y también las herramientas digitales que facilitan la recopilación de la información. Asimismo, considera que Internet puede ser un espacio de experimentación y construcción de conocimiento, lo cual daría lugar a nuevos procesos de investigación vinculados a la ciencia abierta, así como también genera diversos desafíos éticos relacionados con el uso de datos, la privacidad, etc. En cuanto a la investigación basada en las artes, esta cuestiona el empirismo lógico y la dualidad emoción-razón. Se trata de una investigación que incorpora a los procesos creativos y artísticos desde una actitud indagadora, utilizando para su desarrollo estrategias literarias, visuales y performativas. De este modo, potencia visiones y representaciones de la vida social que no podrían ser generadas de otra manera y que pueden servir como catalizadores para la acción. Así nos permiten expandir percepciones sobre la comprensión de la realidad, permitiendo reflejar la propia práctica educativa o también explorar un fenómeno pedagógico. Finalmente, este movimiento reconoce nuestras múltiples identidades como un continuo proceso de construcción del significado a partir de la experiencia. Estas ideas se vinculan a perspectivas emergentes, como el nuevo materialismo y el movimiento post-cualitativo. El último módulo se denomina Modelos emergentes de análisis de la información en investigación educativa y revisa tres modelos emergentes de análisis de información. La investigación sobre trayectorias biográficas e interpretaciones compartidas, el análisis del discurso y análisis conversacional y, por último, la dimensión ética y validez en las relaciones con los sujetos. En primer lugar, la investigación sobre trayectorias biográficas se plantea como un enfoque de investigación interesado en las historias de vida y experiencias de las personas, desde las voces de los propios participantes y en el modo en el que expresan sus vivencias. Se observa una intensa relación entre las trayectorias biográficas y las ideologías dominantes o alternativas construidas. La investigación con trayectorias bibliográficas supone analizar la temporalidad y los procesos que vinculan lo personal y lo social a través de sentimientos, experiencias, deseos, relaciones, disposiciones morales en distintos escenarios físicos y situacionales. En segundo lugar, se aborda una perspectiva de análisis básica en la investigación actual, el análisis del discurso de los sujetos. Este enfoque se puede entender no solo como una práctica investigadora sino también como un instrumento de acción social. El análisis del discurso se puede convertir así en un medio muy valioso al servicio de la crítica y del cambio. Finalmente, se considera la dimensión ética, dado que la investigación educativa no es tanto una actividad instrumental o técnica como una actividad condicionada por valores inherentes a los objetivos de la investigación. Exige conjugar derechos básicos como el derecho a saber y el derecho a la intimidad. La investigación educativa contiene una dimensión ético-política que se atina a los valores sociales fundamentales como la libertad de expresión y pensamiento, autonomía profesional, igualdad entre los agentes y la justicia educativa. A la hora de desarrollar una investigación, debemos tener en cuenta que las cuestiones éticas deben estar presentes desde el momento de acceso a los datos hasta el momento de su comunicación. Se espera que este último módulo plantee un cierre adecuado a los procesos de investigación expuestos en los módulos anteriores y contribuya positivamente a conocer el proceso de construcción del conocimiento, analizando desde qué posiciones, con qué valores y qué significación social, política, cultural, ideológica están afectadas a lo largo de los distintos procedimientos y procesos. Un saludo y muchas gracias. ¡Gracias!